... Terminada la Semana Santa, los niños continúan sus vacaciones... ...una realidad que cada vez es más complicada de llevar... ...en la mayoría de los hogares. Colegios Diocesanos ha querido suavizar el trastorno familiar... ...y económico que provoca el periodo de vacaciones... ...sobre todo en las familias con necesidades especiales... ...abriendo las puertas de algunos de sus centros. En esta ocasión al Colegio Santiago Apóstol del Cabañal... ...que ya puso en marcha esta iniciativa en las vacaciones de Navidad... ...se ha unido el Centro Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. Este proyecto nace de la iniciativa y la propuesta... ...de nuestro arzobispo carnal don Antonio Cañizares... ...que un poco nos anima a los colegios diocesanos... ...a abrir nuestras puertas en periodos vacacionales... ...para atender y acompañar a aquellos niños y niñas... ...cuyas familias están pasando por momentos de dificultad económica... ...o social también y por lo tanto necesitan... ...un acompañamiento y necesitan estar atendidos. El Colegio Santiago Apóstol inició este proyecto en Navidad... ...nosotros nos hemos sumado ahora en Pascua... ...y lo que pretendemos es precisamente eso... ...que nuestro colegio esté abierto... ...a las necesidades de los niños y niñas de Nazaret. Yo destaco dos cosas de este proyecto. En primer lugar, que es un proyecto abierto a todos los niños del barrio... ...no única y exclusivamente a los alumnos de nuestro centro. De hecho, tenemos alumnos que están escolarizados en otros colegios del barrio... ...pero sin embargo, están pasando las vacaciones aquí con nosotros... ...y luego que es un proyecto muy integral... ...porque se atiende en el ámbito social, en el ámbito educativo... ...y también en esa manutención, a los niños se les da de desayunar... ...se les da el almuerzo y también la comida. Es un proyecto muy global, un proyecto muy completo... ...que está atendiendo a una realidad que tenemos en nuestro barrio. En los dos colegios se ofrecerá a los alumnos actividades lúdicas... ...con talleres y juegos y acompañamiento académico... ...con repaso de materias, apoyo en los deberes del colegio... ...y dinámicas para potenciar su desarrollo integral. En el proyecto, al que está previsto se sumen más centros el próximo verano... ...están involucrados la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos... ...Cáritas Diocesana de Valencia, que financia esta doble experiencia... ...piloto de Pascua, y la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir... ...que gestionará el voluntariado.